Vamos a hablar acerca de qué es la imposición de manos y cuál es su propósito. Vamos a comenzar definiendo imposición de manos, diciendo que la imposición de manos es la práctica de colocar las manos o mano de uno sobre otro individuo con el fin de impartir, nota que está en rojo y en letras mayúsculas, ¿verdad? Con el fin de impartir alguna bendición espiritual o separarlos para una tarea específica. Cuando hablamos de la doctrina de la imposición de manos, estamos hablando de la práctica de colocar manos sobre un individuo con el fin de impartir alguna bendición espiritual o separarlos para una tarea específica. Ahora, ¿qué significa impartir? ¿Qué significa impartir? Bueno, la palabra impartir en el griego es metadidomai, ¿ok? Metadidomai. Y metadidomai significa dar una parte de. So, tú das una parte de. Es metadidomai, ¿cuál es? Impartir. ¿Ok? So, cuando estamos poniendo manos, estamos tratando de impartir, dar una parte de, de algo, ¿verdad? Y entonces, Randy Clark, en su libro Hay Algo Más, cual yo recomiendo este libro para cualquiera que tal vez le gustaría aprender más acerca de la imposición de manos y de Aldern en Fuego por Cristo. Él define la impartición como una transferencia de unción. Y me encanta esa, esa definición. So, cuando hablamos de imponer manos, estamos hablando, él dice que estamos hablando de una transferencia de unción. Por lo tanto, en otras palabras, la imposición de las manos es la práctica de colocar las manos de uno sobre otra persona con el propósito de impartir, compartir o transferir alguna unción o bendición espiritual o para separarlos para una tarea específica. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Por qué es que la imposición de manos se practicaba y todavía lo practicamos? Porque es un método que Dios usa para impartir o transferir alguna unción o bendición espiritual o separar a alguien para una tarea específica. Cuando hablamos de impartición, ¿verdad? El imponer manos sobre una persona. Yo no quiero que nosotros pensemos que la impartición tiene que ver con que hay algo en ti que Dios te va a quitar a ti para darle a otra persona. Eso no es la manera que funciona. Y alguien si me puede ayudar con el español. ¿Ok? Pero nosotros, no es que Dios saca algo de nosotros para darle a otra persona y después nosotros nos quedamos sin algo. ¿Ok? Es que nosotros somos como conductable wires. ¿Ok? Alambres conductores. No sé si así se puede decir. Alambres que si hay electricidad que tiene que llegar de un punto a otro punto, se usa usualmente un alambre que puede conducir electricidad para que pueda transferirse esa electricidad de un lado a otro. De la fuente a lo que lo necesita. Por ejemplo, por eso nuestras bombillas, ¿verdad? Las bombillas tienen electricidad que está viniendo de una fuente. Pero para aprender hay que ver una conexión de la fuente a esa bombilla que tú tienes. Esa, ese alambre electricidad o ese alambre de metal o de copper o de aluminio, lo que sea que están usando. Es un alambre que permite que la fuente transfiera su propia electricidad y poder para llegar a la bombilla. Y él es lo mismo, la idea, cuando se trata de la imposición de manos. Tú eres el alambre conductor que el Señor puede usar para que él es la fuente de lo que va a venir. Él es el que tiene todo poder y recurso y bendición. Y tú te estás convirtiendo en un alambre para que el bombillo, cuál es la persona que tú le estás poniendo la mano, reciba la bendición y la luz que está esperando de Dios. ¿Se entiende? No sé si entendieron la ilustración. Dios no te está, Dios no está sacando electricidad del alambre. El alambre no tiene nada. La fuente es lo que tiene el poder y la electricidad para prender la bombilla, para darle algo a la bombilla. Tú y yo somos bombillas y cuando alguien nos pone la mano a nosotros, ellos son el alambre que Dios está usando. Por eso es que esa persona no se puede llevar la gloria. Esa persona no se puede llevar la gloria. Tú no transferiste nada, lo hizo Dios. Tú no diste nada, lo hizo Dios. Cuando yo pongo la mano sobre alguien y ellos son sanados, Juan no hizo nada. Juan fue el vaso, Juan fue el alambre que el Espíritu Santo usó para llegar su poder a esa persona y sanar ese cuerpo. ¿Ok? Es lo mismo cuando se trata. Ahora, así como en el mundo físico hay alambres que son mejor conductores de electricidad que otros, tú sí puedes ser un mejor alambre que otros. Porque tú puedes ser un alambre donde la electricidad puede fluir, pero es más difícil fluir por ese alambre porque el material no es tan bueno para conducir electricidad. Y hay otros alambres que son rápidos para que una transferencia suceda. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hay personas que Dios te puede usar de vez en cuando, no importando tu vida espiritual. Pero si tú quieres ser un vaso o un alambre que Dios puede usar regularmente y sin impedimento, tú tienes que ser un vaso de honra. Tú tienes que ser un vaso limpio. Tienes que ser un alambre que es hecho de material que Dios te pueda usar mejor. Dios puede usar al alambre que no está tan bueno. No sé cuántos de ustedes lo han visto, en la República Dominicana se ve mucho. Cuando hay hasta los abanicos que ya se les está acabando la parte de afuera y conectan y hacen un amarre de los cables, por lo menos para que llegue algo. Está llegando el poder, pero va a llegar mejor si hubiera estado todo intacto. El hecho es, queremos ser alambres. Yo espero que estoy diciendo la palabra correcta, que nadie ha abierto el micrófono para corregirme. Conductible wires. Alambres que conducen la electricidad. Pero el hecho es que así es que funciona lo de la transferencia de unción. Dios no te quita de la unción tuya, ¿verdad? Cuando Moisés, el Dios dijo, yo voy a coger de lo que tú tienes y lo voy a poner en otros. Es que el espíritu que tenía Moisés es un espíritu. Estaba hablando de un tipo de autoridad, un tipo de liderazgo que iba a ser puesto sobre otras personas para que ellos también recibieran ese tipo de bendición para fluir en eso. Pero no es que Moisés después se quedó con nada. Ok, esos son ejemplos que vemos en la Biblia.